Desde hace días venimos hablando de Frigiliana, ¿eh? Sabéis que es uno de los pueblos más bellos, no de Málaga, de Andalucía, sino de toda España. Esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dicen los rankings, esto es de ¿cuál es el pueblo más bonito? Siempre sale Frigiliana. Estábamos preocupados porque después de la Calima, un pueblo blanco como es Frigiliana, pues se ha quedado de aquella manera. Pero me cuenta su alcalde, que ya está en manos a la obra y está prácticamente solucionado el problema. Nuestro siguiente invitado es el alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo va todo primero, antes de nada, antes de entrar en el tema de la Calima? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vais por el ayuntamiento? Bien, bueno, Frigiliana sigue lleno, sigue llenándose, cumpliendo todos los récords de ocupación, los récords de hostelería, de facturación de la hostelería, ya desbordados. Hemos estado desbordados, la verdad, en Semana Santa, que ha sido magnífico. Ahora sigue siendo magnífico este fin de semana. Y esta semana, que parecía que podía ser valle entre la Semana Santa y el puente, ha estado lleno, hay mucho nórdico, según parece, por ahí arriba están de vacaciones escolares y aprovechan y vienen aquí. Y porque no es normal que veamos, no nos preocupa, sino tenemos que ver por qué está la gente o los niños jovencillos muy blancos por aquí. Tú dices, ¿de dónde vienen? ¿De Holanda? Están de vacaciones. En el cole, claro, que están de vacaciones. Claro, claro. Entonces, bueno, todo nos viene bien y tenemos que estar ahí anunciando Frigiliana en todos lados, promocionándole, para que se acuerden de que hay que seguir llenándolo todos los días. Vale, y este sábado, sábado, ¿no? Día 30, tenemos dos titas y una tiene que ver con lo que tenemos encima de la mesa, la miel de caña. Pero antes, la actualidad informativa. La calima fue histórica, de hecho, estuvimos hablando aquí con expertos y nos decían desde el siglo XVIII no se había datado nunca una calima de estas características, además dos semanas. El pueblo blanco de Frigiliana se convirtió en el pueblo marrón. Sí, hemos salido en primetime, en cadenas nacionales, bueno, han salido hablando de Frigiliana como un pueblo blanco convertido en marrón. Y bueno, también publicidad, no tan positiva como quisiéramos, pero seguro, yo lo he invitado a todos los periodistas, a que vengan de aquí a un mes y medio que me comprometo a tener de nuevo el pueblo blanco, de arriba a abajo. Porque me decías que lleváis un mes limpiando y te queda todavía, os queda un mes todavía de más limpieza. Yo calculo que para la feria, que es a mediados de junio, o antes de que empiece el verano o para la época de las elecciones andaluzas, vamos a tener el pueblo de nuevo blanco todos los metros cuadrados de toda la fachada y todos los rincones de Frigiliana entre los vecinos y el ayuntamiento. Lo de las elecciones andaluzas no será una medición electoral, justo limpiar, terminar de... Queda oficialmente limpio este pueblo, vayan a votar. No, porque entre otras cosas tenemos que quitar el barro pronto que se está incrustado y cada día que pasa está más duro de quitar. Lo decimos con... Nada que ver con las elecciones. Ya, 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 es broma. Alejandro, pero lo decimos con media sonrisa, pero vaya tela, ¿eh? Porque claro, estamos hablando de un montón de fachadas, estáis limpiando las casas particulares. Bueno, estamos colaborando con los vecinos y colaborando en todo lo que podemos y le ayudamos, más toda la parte nuestra. Y es un trabajo arduo, es un pueblo que presume cada fachada o cada vecino presume de tener lo más limpio que la del vecino. Claro. Estamos hablando de nuestros orines reales, en donde la Semana Santa es mítica y es famosa porque esos días de primavera ya empezamos a pintar, a encalar nuestras paredes y ahora nos hemos encontrado con un barro incrustado que no podemos pintar. Antes hay que limpiar, si no el rodillo no pasa. Y la verdad es que, bueno, con lejía, con mucha lejía y mucha paciencia, pues los vecinos y el ayuntamiento estamos quitando todo el barro que podemos hasta ahora y vamos a seguir porque es nuestro, nuestra carnet de identidad. Y yo por lo que conozco al alcalde de Frigiliana cuando algo se te pone entre... Es complicado, pero lo vamos a conseguir, seguro. Lo consigues. Bueno, dicho esto, vamos al lío. Este fin de semana tenemos ahí un bote que es uno de los iconos de Frigiliana y ya de Málaga. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo durante muchos años veraneaba en Málaga y por eso decidí quedarme aquí a vivir. Y nosotros probábamos la miel y cuando volvíamos a casa no encontrábamos la miel de caña de azúcar en ningún sitio. Ya sí, afortunadamente. Pero es el producto de Frigiliana. Sí, el producto por el cual se conoce Frigiliana es la miel de caña que es única en toda Europa y es un icono y nos conocen como el pueblo de la miel de caña y a la miel de caña ya también se le conoce por la marca Frigiliana. Es verdad que en algunos productos ya lo pone un poquito más grande de lo de Frigiliana porque también le ayuda a vender la marca Frigiliana. Claro. Entonces, este sábado montamos una gran fiesta en Frigiliana en torno a la miel. Sí. Hay un show cooking, hay desayuno, hay un chef también, bueno, enseñando alguna receta con la miel de caña. Tenemos una visita a la fábrica de miel, visita guiada gratuita. Durante cada media hora hay un grupo de personas visitando la fábrica y tenemos actuaciones musicales, en fin, tenemos una gran cantidad de actividades hasta mediodía. Y a mediodía, a eso de las tres o cuatro tardades, empezamos con las cruces de mayo. Ajá. Claro, porque van a ser dos fiestas en una. Sí. Pero vamos por partes, estamos viendo séptimo día de la miel de caña de Frigiliana y estamos viendo una recreación de, claro, de cómo llevaban la caña a la fábrica y de ahí, de esa caña, se hacía este manjar, ¿no? Se hace este manjar. Eso lo, hay una visita que explica todo el procedimiento y lo tenemos ahí para ese día, que bueno, junto con otras actuaciones y las recetas tradicionales y, en fin, y nos enseñan a las diversas platos que se le puede acompañar con la miel de caña. Ajá. Por ejemplo, en unas berenjenas, pero no solo. Sí, es lo típico. Bueno, pero ellos han evolucionado, estas empresas han evolucionado, hacen caramelo de miel, incluso acaban de sacar, que han presentado en una feria en Madrid esta semana, un ron de miel, un ron miel. Qué bueno. Está bien pensado, Carlos. Miel de caña, ron miel de caña de azúcar. Sí, lo han sacado, yo creo, para el día de la miel lo presentan allí y, bueno, no lo podemos sacar porque es hogar infantil, pero supongo que estará bien. Qué bueno, qué bueno. Vale, entonces, séptimo día de la miel de caña. Estamos viendo cómo se prepara, ¿no? Madre mía, qué maravilla. Esos son, bueno, no son los caramelos, la arropía. Esos son las arropías, que es un dulce típico. Sí, sí, y allí, esos días, se presentan y se… Ahí estamos viendo cómo se fríe la berenjena. Otro plato sabor a Málaga. La berenjena de miel con la miel de caña de azúcar. Sí, sí, con esa mancorcha, que eso es como palomitas con miel. ¡Oh, qué guau! Que eso también hay degustación de este tipo de comida ese día en lo que es el Llano del Ingenio, que es en la Puerta del Ingenio, donde lo tenemos, en la puerta de la fábrica de miel. Ahí estamos viendo también bizcocho de miel de caña. Madre mía, qué bueno. Bueno, pues el mismo día, el día 30, también se celebra el Día de la Cruz. Cuénteme. Sí, porque ya aprovechamos que tenemos toda la infraestructura y es un puente que también tenemos otra actividad, el día 1 de mayo, en fin, que eso lo que tenemos es el Día de las Cruces, que son cruces a lo largo del pueblo, en donde este tipo de recetas y de viandas son las que ponemos en las distintas cruces. Hay comida, hay berenjena, hay la arropía, ese dulce tan típico de allí, y bueno, y todos los vecinos aportan a las cruces distintas comidas y todos los visitantes van probando las comidas y lo que hacemos, y más las actuaciones que tenemos, actuaciones de... Va a haber pasacalles, va a haber banda de verdiales, va a haber la banda de música municipal y hasta la tuna. Sí, hace unos años trajimos a la tuna y tuvo un éxito extraordinario. Bueno, una evolución un poco más de evolucionar a los tiempos y lo que la gente pide. Vale, hay grupos de coros y danzas de Frigiliana, vino del terreno, en fin, nada puede salir mal. Este sábado hay que ir a Frigiliana. Sí, el día es completo, es un día donde hay mucho que organizar, mucho que tener en cuenta y bueno, intentar que todos quepamos, que es complicado, además es un puente largo. Claro, porque esa es una de las preocupaciones de Frigiliana, que deberíamos, debería... Claro, lo que es el núcleo, el centro urbano de Frigiliana, debería ser tres veces más grande para poder a veces acoger a tanto turista. Ya Frigiliana, bueno, intentamos que todo el mundo llegue a parques, pero ya es que en algunas ocasiones y en esta pandemia hemos tenido la problemática que con los 52 bares y restaurantes no tenemos suficiente. Entonces, cuesta trabajo, a lo mejor reservar, por supuesto que no, pero además intentar comer, intentar que la gente lo esté bien a gusto y cuando está a gusto, está bien y quieren comer, que coma. Es complicado, algunas veces tenemos picos de cantidad de gente que no hay suficiente bares y restaurantes. De hecho, el lunes pasado cerraron todos, menos uno, porque estaban fundidos. Claro. La tanto, bueno, toda la hostelería estaba fundida de esta Semana Santa, que ha sido muy duro. Qué bueno, y claro, estamos hablando, yo lo he dicho al principio, yo creo que desde que estamos haciendo, llegó la hora, digamos cinco temporadas, Frigiliana ha salido como en cuatro o cinco rankings, todos los años de uno de los pueblos más bonitos de España. Me acuerdo un año que estuvimos votando como locos para que fuese el pueblo más bonito de España. Sí, era una promoción. Sí, son los mismos cinco años que yo llevo. Hombre, esto es un trabajo de hace muchos años y todo el mundo ponemos un poco, un poco de un... aportamos todos los que intentamos estar ahí. Yo tenía muy claro que cuando llegué lo que quería era llenar Frigiliana, además era mi primer objetivo, tener siempre lleno Frigiliana. En algún momento creo que nos hemos colado, nos estamos colando, pero bueno, hay que mantenerse. La competencia en pueblo, en belleza, en oferta turística es importante. Tenemos una provincia como la de Cádiz impresionante, tenemos la provincia de Malga también, cada vez más poniéndose al día y nosotros tenemos que estar siempre muy atentos y los tiempos cambian y ahora las promociones las hacemos por otros medios que parece que nos está funcionando bastante bien. Porque ahí están los números de ocupación en alquiler turístico rural. Pero bueno, no hay que relajarse porque ya os digo, la competencia es dura y todo el mundo sigue subiendo. Más allá del turismo, de este próximo día 30, de la miel, de la belleza de Frigiliana, me acuerdo que una de las últimas veces, bueno, hace años hablamos, hablábamos de un aparcamiento en Frigiliana y usted dijo, aquí, si esto no sale... Va a ser complicado, pero bueno, lo tenemos ya en dos meses si los tenemos preparados en el entorno de Frigiliana, una zona de expansión. Una zona de expansión para que la gente pueda dejar el coche y luego ya... Y tendrá que andar un poco, pero no podemos estar en el centro, claro, evidentemente nadie aparca en un centro. Hoy en día tenemos una zona bien y ya la tenemos prácticamente resuelta. Pero bueno, el aparcamiento casi, casi... Ya me preocupa más el poder atender a tantas cantidades de personas por los restaurantes, varios restaurantes, que incluso el aparcamiento. Creo que tenemos la cantidad exacta en la cual ya... Hay picos que ya no se puede. Pero bueno, son 365 días, no creo que muramos de eso. Hay que equilibrar. Encontrar ese equilibrio para no morir de eso. Claro, claro, porque sí, morir de éxito, pero bueno, no podemos poner una entrada o... Una aduana. Claro, una aduana diciendo, usted tiene que ganar X dinero para entrar a Frigiliana. No, no, no. Es verdad que todo el mundo aporta, todo el mundo viene y el que viene repite y vendrá con familias también. Bueno, dos celebraciones, 30 de abril, este fin de semana, séptimo día de la miel de caña y el día de la cruz en Frigiliana. Alejandro Herrero, ¿quiere decir algo más, querido alcalde? Nada más, un placer volver a la casi normalidad y volver por estos platos, que creo que es un síntoma de que estamos casi, casi ya normalizándonos. Yo creo que las dos o tres últimas veces que hemos hablado han sido por Skype y mejor esto. Sí, sí. Mejor así. Bueno, porque creo que estamos otra vez entrando a la normalidad, ahora con barro, pero bueno, espero que va a ser por poco. Nada, cuestión de semanas. El pueblo en Frigiliana va a estar limpio. Alejandro, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre.